Música Bienvenidos al canal de mi mamá Ayer, como ayer Amaya cumplió años Vamos a celebrar el sábado Y aquí le llevaron mi mamá las cosas para su party Miren Llegaron unas Son de Frozen Llegaron unas fresas cubiertas en chocolate Y luego aquí son unas cake pops Bolitas de pastel Y unos bombones grandotes A ver Con Hola Y luego, luego, luego Aquí llegó el pastel De Frozen Hola plebes, buenos días ¿Cómo están? Hoy es sábado Sí, mi amor, ahorita vamos a enseñar el cake, ¿ok? Hoy vamos a hacerle su... Festejarle su cumpleaños a mi niña Que los cumplió el miércoles Pero pues hoy sábado se los vamos a festejar Ella quiere todo de Frozen Pues hay algo chiquito nomás aquí con la familia De este hice frijoles puercos Sopa fría Barbacoa Estilo Sinaloa Así es que ahorita les voy a mostrar Cómo quedé Y esto es ahorita en la mañana Que yo ya ando preparando las cosas Pero al rato les muestro Cómo quedó, ¿ok? Bueno, miren Aquí está la barbacoa Así Estilo Sinaloa Lleva su papa, su zanahoria Leche, aceitunas Y pues un manjurjero Y como pues no me ocupó allí Estaba... Sí, dije, si lo lleno se me va a tirar Pues puse un poquito más acá Aquí Miren Ya está lista la barbacoa Nada más ya cuando se vaya a comer Pues se vuelve a calentar Aquí están los frijoles puercos también Ya hechecitos Sí Ya nada más me falta la sopa fría Pero la sopa fría pues al ratito la preparo Esa está en un dos por tres Y nada, pues al rato que esté todo el show Les muestro ¿Ok? Y así me quedó plebes Miren mi comida Mi barbacoa Mis frijoles puercos Y mi sopa fría Y aquí están mis invitados Pues miren Provechito, miren ¿Verdad? ¿Cómo quedó? ¿Buena? Chingón, chingón la crea ¿Sí? Ok Provechito Vamos a comer Ya se puede casar Ah, pues va ¿Cuál casar? Ya divorciar Me mejor Ah Bueno Y ya va a ser ahorita la hora de partir el pastel Cantarle las mañanitas a mi gorda Y aquí le agarré estos Que ya pues ya Ya llevan unas comidas Y andan desesperados por comerse Su pastel Me encantó Que dice Amaya Su nombre Happy birthday Sus tres añitos Le hice un pasto Flándigo Napolitano Y ahorita que vengan Ey muchachito Ey ¿Qué trae? Y pues aquí ya acabaron de comer Las gentes Ya están reposando Para ahorita seguir con pastel Y allá mi cuñado Salud No me olvides seguirme en TikTok ¿Cómo? ¿Cómo? No te olvides seguirme en TikTok Sí, pero ¿cómo? Es con Rambito aquí En el área 805 Cerquita del One One Eso No Tiene aquí tenemos que Que el que chate like Que mi cuñada Me sorprendió con su chamoy ahí Pasó la prueba Ay, se cayó el niño Ay, pues ya saben Ahí rételo Oigan A los que lo vean Ahí a que haga el draculeo Que si llega a tales seguidores Pues les va a hacer el draculeo Aquí mi cuñado Que pues Él es hombre de palabra ¿Eh? Eso Ah, ok Y acá están unos vecinos Que invité Y mi hermano Sejai hermano No te escondas Eso Y las plebes Pues acá ellas Metidas en el cuarto Sejai Ahí ¿Tenían cuántos sin verse? ¿Qué es ese ruido? Y bueno Aquí le vamos a cantar Las mañanitas a mi princesa A ver niñas Una Dos Tres Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday dear Maya Happy birthday to you Bravo Hola plebes ¿Cómo están? Pues ya estoy aquí en la cama ¿Qué mi amor? ¿Qué? Aquí descansando en la cama Con mi Mateo Que se quiere dormir hoy Con mami, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Quién se va a dormir? Papá Bueno, aquí ya me quité mi maquillaje Ya descansando Ya se fue mi visita Este Ya se fue mi hermana Y eso fueron Los que eran nuestros vecinos Gracias por haber venido Por haberse tomado su tiempo De pasar el día aquí con mi niña En su día Pues no la pasamos bien Un rato Un ratito Pero no la pasamos agradable Aquí Y pues como se pudieron dar cuenta De que pues mi niña Se me chivea Cuando ve Cuando hay mucha gente Y pues como no los conoce Así tan Seguido Este Pues se chivea Por eso Se tapa la cara O incluso así es ella Cuando ve que Si tenga música Y que Si tú la ves que Anda bailando Y corre el cuarto a esconderse Se chivea Por eso siempre hago Como que no la miro Para pues Para poder verla de reojo Porque No deja que la miren Y pues Lo importante es que Ella se la pasó bien Ella andaba feliz Con su frozen Con su vestido Con sus zapatos Con su pastel Con todo Y pues nada Y nada Solo darle Gracias a Dios Que me la permite Cumplir un añito Más de vida Yo no le pido Nada más Que su salud Mis hijos Estén sanitos Es lo único que pido Porque ya lo demás Pues vendrá de la mano Y pues así Me ven ya ahorita Con este griñero Así Bueno Haciendo Pero pues como anduve Desde las 7 de la mañana Levantada Haciendo la barbacoa Los frijoles puercos Y fui por mi hermano A carpintería Y para acá y para allá Y pues ya no paré Y ahorita pues Ya ando cansada Ya me quité el maquillaje Ya A descansar A dormir Que mañana Hay que trabajar Gracias a Dios Primero Dios Y pues aquí Me despido Hasta el próximo video Cuídense mucho Y nos vemos Pronto Vale Bye